Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Funcionarios de Estados Unidos visitarán Guyana ante las advertencias territoriales del régimen de Maduro. Tenemos que asegurarnos de que tenemos todas las opciones sobre la mesa para defender nuestro país contra las mentiras y la campaña de desinformación, expresó el vicepresidente guyanés Barat Hadjivo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Guyana recibirá la próxima semana dos equipos del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el marco de la cooperación que busca con sus aliados para prepararse ante la diputa territorial con Venezuela, así anunció este jueves el vicepresidente guyanés. Estamos interesados en mantener la paz, pero también tenemos que trabajar con nuestros aliados para ver cómo podemos tener una mayor cooperación en el área de defensa. Indicó Guyana contempla la posibilidad de establecer bases militares aliadas. Nunca hemos estado interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés social. El vicepresidente afirmó que Guyana nunca ha advertido la paz. Mientras que Venezuela ha sido un país agresivo que reclama un territorio de casi 160.000 metros cuadrados, kilómetros, perdón, al oeste del río Esequibo, que Guyana considera suyo desde la época colonial. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. A continuación vamos con más noticias. Los invito a quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. Noticias al día. Como una amenaza se ha sentido lo que ha dicho Guyana en Venezuela. Guyana ha planteado tener bases militares con apoyo de Estados Unidos, en donde en la zona que es reclamada por Venezuela. Por supuesto, recordemos que el Esequibo es de Venezuela, pero no es de Chávez, ni de los chavistas, ni de Nicolás Maduro. Aquí hay que hacer una verdadera pausa, pero Guyana lo que sí está haciendo es que está planteando la posibilidad de tener bases militares en el Esequibo para que en este momento Venezuela no pudiera hacer nada. Y de hecho, Estados Unidos podría hacerlo. Estados Unidos desde hace rato ha querido hacer algún tipo de negociaciones con Venezuela, sobre todo con las elecciones y ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro ha echado para atrás todo lo que se había hablado en Barbado, todas las negociaciones y no quieren, por supuesto, ni siquiera aceptar las primarias en donde ganó de manera muy amplia María Corina Machado. Y eso es algo que tiene a Nicolás Maduro bastante mal a todo el régimen, porque no saben cómo van a tapar lo que sería una especie de o de fraude o básicamente de inhabilitación que no se puede hacer. Ya el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que si no hacían algo antes del 30 de este mes, entonces ellos iban a empezar a poner nuevamente una serie de sanciones y que no se iba a avanzar. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha acordado es que tienen que reconocer esto. Entonces, ¿qué hacen? Desvían la atención ahora en esto. ¿Pero qué sucede? Le puede salir el tiro para atrás a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque, seamos francos, en este momento Estados Unidos necesita también una victoria, una victoria de la democracia. Estamos viendo cómo en Argentina están cambiando el presidente, cómo en otros países están cambiando. Y este es el momento de ir nuevamente también para que pronto sea también la salida de Petro en Colombia y sobre todo de Nicolás Maduro en Venezuela. Un dictador que, por supuesto, que ha mostrado que pretende tratar de seguir jugando, ya sea con el pueblo y con las negociaciones. Recordemos que la Corte Penal Internacional continúa con estas investigaciones y una cosa es lo que le han puesto, por ejemplo, de una búsqueda a Nicolás Maduro, que en teoría no podría moverse de nuevo, no puede ir a México, no puede ir a ciertos lugares porque Interpol lo podría agarrar. ¿Por qué? Porque hay una causa que están buscando a Nicolás Maduro y está siendo acusado en los Estados Unidos. Pero ahora lo han dicho. Guyana plantearon la opción de que con ayuda militar de los Estados Unidos no van a realizar entonces ningún tipo de trato. Nunca hemos estado interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés nacional. Así lo dijo el vicepresidente de Guyana en una rueda de prensa. Estamos interesados en mantener la paz, pero nosotros no nos vamos a dejar. Así que existe esta opción justo cuando viene la visita de funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Recordemos que Venezuela es también un satélite de Irán, de Rusia y cuando se está dando todo este tipo de situación en el mundo entre Israel y el grupo Hamas y Irán, Rusia, Ucrania, todas estas cosas se conectan. ¿Por qué? Porque Venezuela teniendo el mayor reserva de petróleo en el mundo, ellos serían los que manejan una cantidad muy grande en caso de que en Israel pudiera tener algún tipo de inconveniente con todo lo que está sucediendo porque Israel, recordemos que es el único país que está allá democrático en Medio Oriente y que también tiene una cantidad de reservas de petróleo. Y si todos se ponen allá en contra o Irán agarra y se pone con todos, se quedarían con mucho más de la mitad del petróleo o se habla hasta del 95, 90 por ciento. Venezuela entonces se vuelve más importante con esto y esto a la vez ayuda a que exista algún tipo de democracia. Eso es lo que se está buscando. La Corte Penal Internacional tiene fichado a Nicolás Maduro, a muchos de ellos, y esto se podría ir transformando en una carta bajo la mesa para los Estados Unidos, que los Estados Unidos quisiera también que haya una democracia con un gobierno que sea amigable con los Estados Unidos y que no sea, por supuesto, este dictador como Nicolás Maduro. Existe esta posibilidad y la posibilidad es real. Recordemos que cuando hubo la primera crisis con Rusia y Ucrania y todo esto, trataron de ir a ver si la cantidad de petróleo que tenía Venezuela era factible, pero no era factible para hacerlo de inmediato. Esto es a largo plazo. ¿Por qué? Porque recordemos, hay muchísimo petróleo, muchísimo, pero si no está afuera, no vale nada todavía. Y eso es lo que ha sucedido allá. Allá por eso hay incluso hasta esa escasez que han tenido que comprarle hasta petróleo o gasolina a Irán y a otros países. ¿Por qué? Porque no tienen todavía, ha habido mucha corrupción en el régimen de Nicolás Maduro y desde antes en el régimen de Chávez, que no han podido desarrollar muy bien todas estas petrolíficas. ¿Y qué sucede? Puedes tener toda la cantidad de algo, de oro o lo que sea, pero si no tienes cómo sacarla, es el mismo problema. O si eso va a demorar 2, 4, 5, 10 años, también no es entonces una solución inmediata. Pero hay que pensar en el futuro. Y eso es lo que está haciendo más que nada Estados Unidos ahora con Venezuela. Ellos quieren que venga una democracia, que María Corina Machado pueda correr, que hagan las elecciones y unas elecciones con fiscalización internacional con la ONU. Ellos tienen que aceptar todo eso. Si no lo aceptan, Estados Unidos no solo no va a seguir ayudando a Venezuela, sino que los va a seguir sancionando y van a defender esto con bases militares en Guyana. Así que esto es lo que se ha dicho. Todas las opciones, dijeron los de Guyana, que todas las opciones disponibles van a ser aprovechadas. Y es que ahora mismo, bueno, ya hicieron un referéndum por el desequivo. Eso ha sido como una especie de error. Pero lo que es cierto es que esto parece ser una provocación. Ha estado, por ejemplo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, tratando de hacer algo de show, poniendo algunas calcomanías de stickers en algunos tanques. Pero donde ellos quieran hacer un paso en falso con cuestiones militares, enseguida va a caer los Estados Unidos. Porque recordemos que no se puede realizar más de este tipo de ocupación. Se habla de la ocupación de Rusia en Ucrania. Se habla de la ocupación. Algunos hablan de la ocupación de Israel en Gaza. Otros hablan de lo que está haciendo básicamente Irán. Y entonces el referéndum, que sería supuestamente para el 3 de diciembre, básicamente es también para ver si le otorgan la nacionalidad a 125 mil habitantes de esta región y crearían una nueva provincia llamada Guayana Ezequiva. Lo que hicieron antes no era vinculante, pero ahora esto ha sido como una amenaza realmente a la paz de América Latina y el Caribe. Así que lo que estamos viendo aquí es que hay que hacerlo de la manera legal, porque es exactamente lo que Estados Unidos criticaba y critica de China con Taiwán, que creen en una sola China, pero no creen que tienen que ir a tomar las cosas a la fuerza. Y lo mismo era con Rusia y Ucrania. Así que lo que podríamos ver de verdad ahora, por primera vez podríamos ver que aquí, si hacen esto... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.